Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy Consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores Global Mind Therapy, podemos ayudar La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos La palabra para reconocernos como similares en las diferencias La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo Hoy nos encontramos con Livia Sepúlveda Fíjense que Livia es psicóloga y psicoanalista En 1993 junto a Horacio Foladori y Pilar Sosa Fundó la Escuela de Psicología Grupal y Análisis Institucional Enrique Pichón Rivier en Chile Un espacio de formación en coordinación de grupos desde el psicoanálisis Para el abordaje psicosocial en el mundo de las instituciones y de la sociedad Pero Livia no es una mujer de protocolos Me gustaría presentarla de una manera más informal Pablo Armijo, psicólogo social, la entrevistó en el año 2016 para la revista de Melanie Klein de Monterrey en México Y la describió de la siguiente manera Chilena de nacimiento, cubana y mexicana por adopción E internacionalista por convicción Con sus años a cuestas, todavía conserva su ímpetu y pasión Camina lento y rankea un poco Sus párpados manchados no disimulan el paso de los años La mandíbula se tuerce ligeramente cuando habla Su trato es cálido y acogedor Y yo agregaría Espontánea, irreverente, polémica y buena palachacota Que en chileno significa una persona que es buena para la joda No nos podríamos decir ¿Cómo estás Livia? Bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo Estoy muy bien, oye No le perdono a Pablo eso de que rengueo Bueno, fíjate que estamos ahorita grabando este episodio Va a salir más adelante Hoy es un día lindo acá en Santiago Porque apareció el sol en estos días de otoño Y ha sido como una especie de pausa Bueno, en estos días fríos Y un poco grises, un poco oscuros Así que estamos un poco contentos con este sol Que de hecho, quienes nos están escuchando en YouTube O quienes nos están viendo en YouTube Lo pueden ver de fondo Acá en la pantalla, en la casa de Livia Quería preguntarte Livia ¿Cómo has estado en este tiempo? Este tiempo que ha sido tan particular Llevamos más de un año En confinamiento A propósito del tema de la pandemia Y quería preguntarte ¿Cómo ha sido para ti transitar por este tiempo? Bueno, en realidad Me da un poquito de culpa a veces hablar de eso Porque yo no he estado sufriendo Ni me he sentido mal, diríamos Por estar este tiempo más o menos confinada Porque también he estado Permanentemente violando las normas Y saliendo aunque sea al parque Entonces He estado bien Ocupando el tiempo Fíjate que yo tengo una casa Que es mi refugio Y que tiene todas las cosas Que a mí me gustan Entonces yo soy muy feliz acá Tengo luz Eso es muy importante El ámbito Tengo muchas ventanales grandes Tengo mucha luz Tengo muchos libros Tengo mucha música Y tengo mis animalitos Y ahora Durante la pandemia Adopté a cuatro palomas En las terrazas Se han venido allí Haciéndose las locas Que les de pancito Entonces bueno Ahí aparecen todos los días A exigirme ahora Las migas de pan Entonces yo he estado bien Fíjate he estado bien Y además No he tenido problemas Con la familia Nadie se ha enfermado Mi hijo anda viajando En un viaje muy importante Para él Anda por Europa Y bien En general bien Estoy yendo Estuviendo Dirigiendo los módulos También de la escuela De Pichón Rivier Eso no ha terminado Bueno La escuela de Pichón Rivier Bueno Ahí ya los decía En la presentación Fue cofundada por Livia Junto con Horacio Foladore Y Pilar Sosa En el año 1993 Y que bueno Imagínense Ya tienen digamos Décadas Pues formando A distintos grupalistas ¿No? Desde un modo particular ¿No? De una manera distinta ¿No? De abordar digamos Las problemáticas sociales Y digo de una manera distinta Porque se sirve Pues de otra metodología Si pudiésemos hablar un poquito Acerca de lo que hacen En la escuela de psicología grupal Enrique Pichón Rivier ¿En qué consiste esta metodología? Porque es diferente quizás Digamos de un enfoque De desarrollo organizacional Por ejemplo Ah No tiene nada que ver Realmente O sea Bueno mira El grupo operativo Fue originado Fundado ¿No? Por Pichón Rivier Y la verdad Es que su característica Fundamental Es que es un grupo Que funciona En torno a una tarea Una tarea Es cualquier actividad Por la cual El grupo Se siente convocado Digamos que lo desea Que quiere hacer Lo que quiere resolver Y entonces Y entonces el grupo Consiste Bajo una Un encuadre Que implica Una coordinación Y una persona Que observa Explica ir Analizando Y devolviendo Al grupo Que piense Sobre los distintos Momentos Cuáles va pasando En la construcción De esta tarea Y que vaya Pudiendo Resolver Los conflictos Que aparecen Cuando uno Intenta hacer Algo ¿No? Grupal Y en ese En ese Quehacer Se desarrolla Mucho La técnica Tiene Esa gracia Diríamos Que desarrolla Mucho La capacidad Para pensar Y pensar Sobre lo que Se siente ¿No? Que no es Habitual Pensar sobre Lo que siente Y además También sentir Acerca de lo Que uno piensa Que son aspectos Que en la Educación tradicional Están Fuera Entonces bueno La escuela Consiste en Formar coordinadores Durante cuatro años Con módulos Que duran Son semestrales Y con una sesión A la semana Y que Lo 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 Especial de la escuela Es que se forma La gente Con técnica De grupo Pedal O sea Aprenden Con sangre Sudor Y lágrimas Diríamos De alguna manera ¿No? Sí Porque aprenden Digamos Pasando por la experiencia ¿No? De estar en Un grupo Viviendo Ahora Fíjense que Lidia Bueno Como bien Decía en la presentación Fue Entrevistada Por Pablo Armijo ¿No? En el año 2016 Y en esta Entrevista Lidia decía Que para ella El grupo O los grupos Son un instrumento Político ¿No? No me pregunten ¿Qué vamos a hacer Con la realidad Política? Yo no tengo Respuesta Construyámosla Y esto Se lo decía Digamos A unas personas Que estaban En formación En esta escuela Y decía Que bueno Que ahora Se están dando La tarea De pensar Que bueno Que ahora Tengamos Con quienes Pensar Las salidas Y esto Era en relación Digamos Al acontecer Político En aquel entonces Que es distinto Al acontecer Político Actual ¿No? Y bueno Tú veías A los grupos Como una salida ¿Por qué lo ves De esa manera? ¿Y por qué crees Que son una herramienta Desideologizadora ¿No? Porque son un instrumento Político Los grupos No creo que sean Los grupos Una salida Política ¿No? A las situaciones Políticas Digamos Son un instrumento Y una técnica A la vez ¿No es cierto? Que evidentemente Enseña A las personas A pensar Y según Sea la tarea Esto implica Pensar Sobre la realidad Que están viviendo Es decir Esto implica Tener Abrir la conciencia ¿No? De la realidad Que los rodea Y de las posibilidades De modificar Esa realidad ¿Sí? Entonces Desde ese punto de vista Produce cambios Y puede conducir A cambios Micropolíticos Diría yo ¿No? No son políticos Como En una En una amplitud De un 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 Cambio Micropolíticos ¿No? Que ayudan a que la gente Pueda pensar su realidad Y pensarse En esa realidad Pensarse en esa realidad Y también posicionarse Frente a ella ¿No? Exactamente Hay como una cierta No cierta Es Existe Digamos Una concepción Acerca de lo que es Salud Desde este punto de vista Digamos Que yo creo que no solo Pichoneano Sino que es un Quizá una concepción Marxista ¿No? Que es la idea De que ser sano Es ser capaz De modificar Tu realidad Y ponerla a servicio De tus necesidades ¿No? Esto puede ser individual O puede ser grupal O puede ser social Digamos ¿No? Grandes grupos ¿No? Que intentan Modificar una realidad Y hacerla Accesible O útil Para sus necesidades ¿No? Ahora Fíjate que No siempre es posible Eso Bueno Quizás Aludiendo a Enrique Pichón Rivier ¿No? Que es el creador De los grupos operativos Bueno Como que una de las salidas O una de las cosas Que se buscan ¿No? Con Con la experiencia ¿No? De estar en un grupo operativo Es la adaptación activa A la realidad Dice él ¿No? Y Pienso que la adaptación activa A la realidad No solamente tiene que ver Con poner Digamos Al servicio De tus necesidades Algo de la realidad Después de haberla modificado También quizás Puede tener que ver Con lograr Resistir Un poco ¿No? Yo no sé Si pudiésemos pensar Un poquito acerca de esto Olivia Porque Fíjate Tal y cual Como están las cosas Hoy Pareciera muy difícil Poder transformar O modificar Algo de la realidad Parece que la realidad Está muy cruda Hoy Por todo Digamos Lo que Ha representado Esta pandemia Pero pensándolo Ya a nivel más local Lo que está pasando En Chile ¿No? Y el acontecer político Actual en Chile Está bastante Delicado ¿No? Es un terreno Bastante complejo ¿No? Entonces parece difícil Poder modificar Pero parece que Resistir también Puede tener que ver Con esto que Pichón Rivier Decía De la adaptación activa A la realidad No sé qué Podemos pensar Acerca de eso Nelson Tú eres muy joven Yo soy muy vieja Entonces yo te diría Nelson Nunca Ha sido fácil Nunca Piensa que Por algo nos dieron El golpe de estado ¿No? O sea Y hubo un intento De modificar La realidad En grandes dimensiones Sociales Y económicas Y políticas Que fue un proyecto Que se llevó a cabo Después de muchas Décadas De preparación Y de lucha O sea No fue de un día Para otro Así No fueron Los tres años De la unidad popular Entonces cuando tú me dices Oh que está muy difícil De modificar la realidad Y cuando no O sea Claro Tiene que ver Con cómo tú De alguna manera Defines la realidad Y de cuál realidad Estás hablando Si estás hablando De la realidad psicológica O estás hablando De la realidad Sociopolítica ¿No? De la situación En la cual vivimos Y de la cual provenimos Es decir Esa realidad Siempre ha sido en contra Siempre Y hoy Más que nunca Piensa lo que está pasando En Colombia Lo que pasó en Bolivia También en Ecuador Que es un ejemplo Maravilloso De cómo los indígenas Se han organizado Y han sido capaces De convertirse En un poder O sea que Toda América Latina Nelson Nunca ha sido fácil Por supuesto Cada momento Socio histórico Trae lo suyo ¿No? Y bueno Como que pensando Un poquito En lo actual Justamente A propósito De lo que Bueno Escuchamos ¿No? A diario ¿No? De como que la cosa Se ve difícil Y bueno ¿No? Como que El tema De la resistencia Yo creo que Bueno Que es importante ¿No? Que es importante Y yo creo Que allí Algo podemos Hacer A propósito Bueno De las intervenciones Que sabemos hacer Con grupos ¿No? Y por eso es que Traíamos la idea De los grupos operativos ¿No? Ahora Fíjate que En el año 2006 Horacio Foladori Compiló Un libro Que se llama Intervención grupal En el ámbito Comunitario Y allí Tienes un texto Que titulas Marilanger Y los grupos En donde Hablas justamente Acerca de Bueno De lo que es Lo grupal En principio Diferenciándolo De lo que son Los grupos Que lo grupal Y los grupos Son cosas diferentes ¿No? Y bueno Cuáles son También quizás Las contribuciones Más importantes En el campo De lo grupal Para el abordaje Digamos Del sufrimiento Humano Pero antes De entrar En el texto ¿No? Y recordar Un poco Lo que fue Me gustaría Quizás Detenernos En Marilanger Y lo que Significó Para ti Conocerla Y lo que Aprendiste También Con ella O ella Yo conocí A Marilanger Casi Casualmente Porque cayó Porque cayó En mis manos Su biografía Claro Una biografía Que le había Hecho El yerno En México Y cuando Leí Lo que allí Se describía De su vida De su práctica En Argentina Una persona Que además De haber sido Parte del Movimiento Plataforma Llegó a los grupos A los hospitales A la clase obrera Y todo eso Voy y la conozco ¿No? Primero pregunto ¿Cómo es posible Llevar a ella? Porque tú sabes Bueno Los chilenos Tenemos muy acentuado Esa cosa tan espantosa De la distancia Entre los personajes ¿No? Entonces acercarme a mí A un personaje Así para mí Que como cualquier chilena Era ¿Cómo? Voy a pedirle una cita Y una amiga Que la conocía Me dijo Pero llámala por teléfono Si es lo más Simpática y sencilla Y eso hice Pues la llamé por teléfono Y llegué donde ella Y bueno Ahí comenzamos A conversar Ella me Me informó De la existencia Del círculo psicoanalítico Y me dijo Que me metiera A estudiar allí Psicoanálisis Y empecé con ella Un psicoanálisis Bueno Duramos un tiempo No muy largo No fue un psicoanálisis Muy largo Ella me transfirió Después a Psicoanálisis grupal Cosa que le agradezco Muchísimo A un grupo En la cual Coordinaba gente De muy buen nivel Del Ampaj De México Y argentinos Si pudieses decir Que es el Ampaj Para que las personas Que nos están Escuchando Conozcan Ah El Ampaj En la asociación mexicana De psicoanálisis De grupo Y quién era Marilángel Marilángel Una psicoanalista Marilángel Era una psicoanalista Europea Que había llegado A Argentina Y que había sido Parte de los movimientos Más revolucionarios En el psicoanálisis ¿No? De protestas De denuncia De cómo En el psicoanálisis Se estaba Pervirtiendo Muchas cuestiones De tipo económico Y todo eso Entonces había Se formó un grupo De disidentes Que se llamó Plataforma Un grupo internacional Que se formó En un congreso internacional De psicoanálisis En Roma En donde participó Juan Carlos Valnovich También Juan Carlos Valnovich Que era muy joven En esa época Juan Carlos Fue paciente De la Marilángel ¿No? Bueno Entonces Formaron este grupo Plataforma Que tuvo Muchas repercusiones Sobre todo En América Latina Y en el psicoanálisis Argentino Y entonces Bueno Tuve la suerte Te fijas De que estaba En México Marilángel Me orientó A meterme Al círculo Psicoanalítico A formarme Como psicoanalista Y además A meterme A psicoanalisis Grupal Con gente De su grupo Y posteriormente Te fijas A ser parte Del equipo Internacionalista De solidaridad Con Nicaragua Que había formado Ella y la Silvia Verde Era una vieja Era una vieja Muy chora Que había iniciado Psicoanálisis Para la clase obrera En Argentina Imagínate Entonces Era perseguida Por la AAA ¿No? Las listas De gente Que la AAA Asesinaba Había incluido A muchos Cicoanalistas De esa época ¿No? En este artículo Que presentaste Sobre Marilángel Y los grupos Decías que lo grupal Representa un campo Un campo De problemáticas Un espacio Desde el cual Se intenta Desentrañar La esencia De los mecanismos Más primarios Que explican Lo social Si pudiésemos Desarrollar Un poquito más Esta idea Lidia Y diferenciando Lo grupal ¿No? Este campo De problemáticas De lo que son Los grupos Uno puede Realmente Pensar En relación A esa idea Imaginárselo Con la idea De un microscopio ¿No? Y entonces Cómo uno puede Ajustar La mirada Y poder Ver en forma Ampliada Lo que sucede En ese pequeño Espacio Diríamos Llamado grupo Por ejemplo ¿No? Entonces Bueno Encontramos Que allí Obviamente Vamos a encontrar La representación Y la puesta en marcha De vínculos ¿No? Que se crean Entre la gente Que pertenece al grupo Y vínculos Que tienen Historias ¿No? Historias que son Individuales Y sociales ¿No? Que provienen De las formaciones Familiares Pero a su vez Las familias Son parte De socios ¿No? De un espacio Societal ¿No? Entonces Desde ese punto de vista Es que yo Decía esto De que el grupo También es como Una pequeña muestra De lo que es La sociedad Digamos ¿No? Como una mirada Más en pequeño Digamos ¿Cómo son los vínculos? ¿Qué cosa predomina? Sí Igual El grupo Es Una representación En el psicoanálisis Que no necesariamente Se circunscribe A la idea Más como común Que se tiene De lo que es un grupo Con un conjunto De personas Reunidas En un espacio ¿No? Probablemente convocados En torno a una tarea Pero los grupos También son una representación Una representación Fantasmática Y Ahora que utilizo Esta palabra Lo de lo fantasmático Me gustaría Detenerme allí Pensando de nuevo En las personas Que nos están escuchando ¿No? ¿A qué nos referimos Cuando hablamos de eso? Porque claro Hasta ahora Hemos hablado De lo grupal Entendiéndolo Como un campo De problemáticas Como un espacio Desde donde Se intenta Desentrañar La esencia De los mecanismos Más primarios Que explican Lo social Y para hablar De los mecanismos Más primarios Que explican Lo social Parece Que algo De lo fantasmático Tenemos que Tocar ¿No? ¿A qué nos referimos Cuando hablamos De lo fantasmático? A ver Vamos a intentar Decirlo De forma Un poco más Sencilla ¿No? Quizás La forma Más Más Cercana Para poder Darse cuenta Es recurrir A lo que pasa En las familias ¿No? En las familias Uno Pertenece También a un grupo Que tiene Sus vínculos Bien especiales ¿No? Que son Marcados Pero Pensemos ¿Qué es lo que Hace esa familia? Y Vamos a darnos Cuenta que hay Una especie Una especie De límite Entre una adentro Y una afuera ¿No? O sea Eso lo vemos En concreto Cuando tú Conoces una persona Y tratas de Llevarlo a tu casa ¿No? Inmediatamente Vas a darte cuenta Cómo es Ese límite Que pone tu familia ¿Es fácil Llevarlo a la casa? ¿No es fácil? ¿Es rechazado? Hay una actitud De así como De unión Entre todos Hasta donde se le permite Entrar en la intimidad O no Hasta donde se le permite Entrar O sea Son simpáticos Son cálidos O no Diríamos ¿No? Y eso tiene que ver Con un cierto Límite imaginario Pero eso es Fantasmagórico A eso me refería Cuando hablamos De lo fantasmagórico ¿No? Porque no existe La realidad Digamos No tiene una esencia Materialmente Material Es producto De lo imaginario En ese sentido Ahora No quiere decir Que eso Es menos real ¿Sí? Porque tampoco Bueno Ahí no Tengo otros caminos Un poco complejos Pero no podemos pensar Que la realidad Es solo Materialmente Material La realidad También implica Estas construcciones Fantasmáticas Lo que tiene que ver Mucho con esta idea Que decimos En psicoanálisis ¿No? Como que la realidad Tiene una estructura De ficción También ¿No? Y esa ficción Pues de alguna manera Está relacionada Con esto que mencionas ¿No? De lo imaginario ¿No? De lo fantasmático De la historia Y de la historia ¿No? Y de la historia Y fíjate que ahora Que mencionas La palabra historia Me parece que Bueno Que es un punto Demasiado importante Porque bueno Fíjense que Lidia Es una persona Que ha investigado Muchísimo Sobre el tema Bueno De la historia ¿No? Y sus cruces Con el psicoanálisis Y bueno Vamos a ir para allá Después nos vamos A detener allí Pero antes de Entrar en el tema De la historia ¿No? Me gustaría Volver al punto De los grupos ¿No? Y pensar En esto que Mencionabas En el escrito Decías que La contribución Más importante En relación a Marilanger ¿No? Y los grupos Está en el campo De lo metodológico ¿No? En vez de Referirse Solo a observar El aquí Y el ahora Se centra también En pensar El allá Y el entonces Es decir El pasado ¿No? Y de cómo El pasado Se hace presente Y allí Podemos relacionar Un poquito Esto Con el tema De lo fantasmático Y bueno Por supuesto Esto Está muy conectado Con todo lo que Es el asunto De la transferencia Que son palabras Muy técnicas Ojo Para las personas Que nos escuchan Son cuestiones Muy técnicas Y que Ahora Lidia Muy amablemente Nos va a traducir ¿No? Como para que Entendamos De qué se trata ¿No? Y que podamos De pronto Ir entendiendo Cómo es que Se realiza Un trabajo Con grupos Desde una perspectiva Psicoanalítica ¿No? Bueno Quizás Esta dimensión Del tiempo Es una de las Más Importantes ¿No? El pensar Que las cosas Que suceden O que estamos Escuchando O viendo No solo Son eso Que está ahí En el momento Inmediato Sino que tienen Una historia Es decir Han sucedido Cosas antes O ha habido Una línea De sentido ¿No? Que le da Un determinado Significado A lo que pasa Hoy ¿No? A ver Para dar un ejemplo Más Más aterrizado Podríamos decir Raro Si yo voy a la casa De mi vecina Y escucho Lo que ella Me está contando Acerca de sus Sufrimientos Diario Con el marido Por ejemplo Probablemente Yo la escuche Dentro de un contexto De la historia Que yo me he armado De ella ¿Sí? Dentro de lo que Ella Ha destacado Como las causas De su propia historia Por ejemplo De su sufrimiento La forma que tiene De poder Definir Qué espera De una relación De pareja Por ejemplo O de los hijos O qué esperó De su vida Qué hizo Y qué no hizo Cuál grado De filtración Tiene Etcétera Etcétera ¿No? Es decir No estoy escuchando En una forma Plana Digamos Estoy escuchando Con eco Con resonancias Históricas Que se Que enriquecen Lo que uno dice ¿No? O lo que uno escucha Se rellenan Se explican A veces No en forma definitiva Y ojalá que no Pero son como Pequeñas hipótesis Que sí que uno Se va Forjando ¿No? A raíz de lo que uno Ha ido Entendiendo previamente Acerca De esa persona Por ejemplo ¿No? Claro Y por eso es que nosotros Decimos que escuchamos A propósito Digamos De una trama vincular O sea Como que no es posible Quizás separar Una cosa de la otra Porque efectivamente ¿No? En función de cómo Es que hayan sido Los vínculos Es que escuchamos De cierta manera Hay una resonancia ¿No es cierto? Y nuestros propios Vínculos O sea Del que escucha No permiten Que exista Una objetividad Digamos Entre comillas Entendida Como Como podría ser Entendida En las ciencias físicas ¿No? Una objetividad Que habla De una verdad Absoluta Ahora Fíjate que Volviendo a la idea De la transferencia Fíjate que En el texto Decías La situación transferencial Permite la reconstrucción Del pasado En la medida En que éste Se manifiesta Como una reminiscencia Del presente ¿No? ¿Qué entendemos Por transferencia De manera simple Libia Que es un temazo ¿No? Y cómo lo podemos Vincular con el tema De la interpretación En los grupos Porque es a propósito De que algo Aparece en transferencia Que luego interpretamos Y que de particular Tiene la interpretación De un grupo O si lo comparamos Con una interpretación De un dispositivo individual Que parece que es distinto Bueno Para que Podamos poner La idea De la transferencia En términos más sencillos Yo Yo podría decir Que en realidad Es como esa Corriente ¿No es cierto? Afectiva Que se da Entre un sujeto Y otro Entre sujetos O entre yo Y un grupo ¿No? Que puede ser Como un sujeto grupo Diríamos Y que implica Puede ser muy rica ¿No? Puede ser que me caiga mal Por ejemplo Que tenga un tinte negativo De rechazo O de miedo O O de agresión O tristeza Depende de mi propia historia ¿No? De lo que yo De qué cosas Me resuenan A mí Con ese momento Y con esa persona O con ese vínculo Que yo estoy haciendo Y cuánto puedo Además Distinguir Que lo que me pasa a mí Tiene que ver Con mi historia O con mis experiencias Y cuánto tiene que ver Con ese grupo Que está ahí mismo Digamos ¿No? O con esa persona Que está ahí mismo Es un trabajo Difícil Que se adquiere Con la experiencia Digamos Intentar como Ponerse aparte De lo que esa persona Me produce Para tratar de limpiar Ese Esa área transferencial Entre yo Y ese sujeto De mi propia historia Es lo posible No es posible Totalmente Y pensando un poco En lo que ha Significado Para algunos grupos Para algunas familias Para algunos equipos De trabajo ¿No? Incluso para algunas Organizaciones también Este tiempo ¿No? Quizás Yendo a la familia El tema de la cuarentena Ha llevado Digamos A una convivencia Forzada ¿No? Para algunas familias Ha sido Fácil Lidiar con eso Para otras No necesariamente Porque como que El otro Hiper presente Produce cosas ¿No? Produce ciertas resonancias Como dices tú Bueno Y obviamente Sin meter Toda esta variable Lo que significa Estar en confinamiento Digamos En un espacio Que es reducido Si es que estás Hacinado O no estás Hacinado Si es que estás En un lugar O estás en otro Porque por supuesto Todo eso Trae una diferencia ¿No? No es lo mismo Estar en un hogar En donde te entra el sol ¿No? Por la ventana Que estar en un hogar En donde no hay ventanas En donde no hay luz En fin Todas esas cuestiones Me parece que son Muy importantes Y esto De todas maneras Condiciona Digamos La manera de estar Con el otro ¿No? Ahora Pensando específicamente Digamos En el tema vincular Y en lo que ha significado Digamos Esta convivencia forzada Ha promovido Bueno Desencuentros Agresiones Peleas Discusiones ¿No? Quizás Pensándolo ya De manera amplia Ya saliéndonos De la parte Como técnica ¿No? Y no necesariamente Pensando Digamos En una intervención Grupal ¿No? En fin Sino pensando De manera amplia ¿No? ¿Qué le podríamos decir A esas familias Que de pronto Hayan tenido Desencuentros Y que probablemente Necesiten O deseen Quizás Reencontrarse Como para Hacer frente a la vida A propósito De lo que hablábamos Antes de la adaptación Activa a la realidad ¿No? ¿Qué podríamos decir ¿No? Como para poder manejar La emocionalidad ¿No? De las familias De los grupos O de las organizaciones En este tiempo ¿No? Bueno Yo no No creo que haya Nada Fijo Que decir ¿No? Para nada Para nada Depende de la familia Yo creo que lo primero Es escuchar Eso Eso es fundamental Y allí Verá Veremos ¿No? Que podemos Que podemos Introducir Pero Pero primero Es escuchar Lo fundamental Es escuchar Y escucharlos A todos Y a lo mejor Intentar Que se escuchen Esto de la escucha Es demasiado importante Fíjate que en la primera temporada Tuve la suerte De estar con Janine Puyet Acá en el podcast Y le hacía esta pregunta ¿No? ¿Qué es la escucha? ¿Y de qué depende la escucha? Y te voy a hacer La misma pregunta a ti ¿Qué es la escucha, Libia Desde tu punto de vista Y de qué depende Que se dé la escucha? Me parece que la escucha Es poder Recibir ¿No? Estar como Como Sensible Y Abierto A poder encontrar Los sentidos De la otra persona Los sentidos Que En su historia En sus circunstancias En lo que en ese momento Le está pasando O sea Cómo Cómo poder mirar Así como En forma Como si fuésemos Un foco ¿No? Que implica El presente Y el pasado Y la historia ¿No? O sea Con resonancia Escuchar Con resonancia Para mí Eso es escuchar Es Escuchar Fundamentalmente Escuchar Y no Apurar Por una opinión O algo No Escuchar Hablar Para que Facilitar Que la gente Pueda decir mejor Pueda encontrar Una mejor Frase O mejor recuerdo Para poder explicar Lo que Lo que está trayendo Y evidentemente Que eso requiere Una cierta libertad Del escuchando Diríamos ¿No? En el sentido De que uno Tiene que estar También libre Libre De su propio ¿No es cierto? Enfoque O no tanto enfoque Si no me refería Como Al eco Afectivo De uno O sea Cuánto uno puede Hacer eso No se puede De verdad Absolutamente En absoluto No se puede Pero Pero es necesario Es una herramienta ¿Qué me pasa a mí Con eso? A propósito De esto que dices ¿No? Y a propósito De la resonancia Que es una palabra Que has ido ocupando Bueno Me insiste Recordar lo que Estábamos hablando Antes ¿No? Acerca de lo Fantasmático De las representaciones ¿No? Hay veces que quizás Algunas representaciones Fijas Que nos hacemos Del otro Impiden Que podamos Escuchar ¿No? Porque estaba Pensando Que quizás El tema De la resonancia No es una cuestión Que se da por sentado Algo tiene que pasar En el entre ¿No? A nivel Intersubjetivo Para que la resonancia Pueda ocurrir Pero también Algo tiene que pasar A nivel intracíquico ¿No? Sin duda Es un tema Vincular Y a la vez Individual Podríamos decir Entonces Claro Si yo me mantengo De alguna manera Fijado A una representación Es decir A una manera De ver al otro ¿No? Y quizás Esa representación De pronto Impide Que bueno Que se abra un diálogo Una comunicación Efectivamente Va a ser mucho más difícil Que bueno Que se pueda Quizás Transitar Hacia otro lugar Pensando de nuevo En lo que te decía antes ¿No? De lo que te planteaba Hacia otras resonancias Hacia otras resonancias Que quizás lleven al vínculo A otro momento Si es que había un desencuentro Que pasemos a un reencuentro O a que podamos estar Digamos De otra manera ¿No? El tema de la escucha Es clave Y Te decía ¿De qué depende una escucha? Yo Pensaba en esta idea De las representaciones fijas Quizás De suspender De a momento Aquello ¿No? Como para poder Abrirse Y ser tocado un poco Por la palabra del otro A ver si es que produce Otra resonancia ¿No? Yo no sé si se te ocurren Otras ideas En relación A este tema De ¿De qué depende una escucha? ¿No? Si es que existen Otras cuestiones Que pronto Podamos considerar ¿No? Para eso Evidentemente Que si tú No estás En tu vida Interna Libre Para escuchar Esto Esto no quiere decir Sin conflictos Esto no quiere decir Sin Sin ideas Sin opiniones No Quiere decir Que puedes suspender eso Y que puedes ser oreja A pesar de eso A pesar de eso ¿Sí? Solo oreja Suspender Suspender Suspenderte ¿Sí? Como Y poder Dejar que esas resonancias Te toquen Eso Para mí Eso es fundamental Que me toquen ¿Sabes qué? Una imagen Que se me ocurre a mí Es como Cuando uno tira Una piedrita al agua Y se hacen Todos esos círculos Claro Pero como que Tiene que haber De alguna manera Un lugar Donde caiga esa piedra Si no hay agua ¿No? No se produce aquello Y parece quizás Una cosa Como un poco Como obvia Pero quizás Pensando de nuevo En esto Que decías ¿No? De pensar un poco La articulación Entre lo individual Lo grupal Y lo social Y lo político También ¿No? Porque has hablado La palabra libertad Y me parece que Bueno, la libertad No solamente tiene que ver Con lo que está pasando A mí ¿No? A nivel personal O a nivel individual También tiene mucho que ver Con el tema del contexto ¿No? Y por eso es que de pronto En los grupos operativos A propósito de Blecher ¿No? Que es otro grupalista Importante Decimos que es muy importante Pensar al individuo En situación No pensarlo De manera aislada Porque si no Lo que terminamos Es cayendo En un reduccionismo Y hay veces Que no escuchamos Porque hay algo Del contexto Que es muy fuerte Que impide la escucha Y que quizás En condiciones habituales Probablemente No hubiese habido Quizás un desencuentro En una familia Pero a lo mejor Algo del contexto Agista tan fuertemente Que la familia Está, digamos Con los sentimientos O con las emociones Mejor dicho A flor de piel Porque los sentimientos Tienen que ver Con cierta elaboración Y fíjate que esto Que hablábamos ahora Bueno Del tema De la resonancia ¿No? Me parece que tiene Mucho que ver Con dejarse afectar Me parece Con dejarse tocar Es eso No puede resonar Si no te afecta Sí O sea Afectación Conmoción Conmoverse Y claro Esto lo hablábamos Con Eleonora Causaula El episodio se tituló No hay escucha Sin transformación Ella decía Que bueno Como para que se pueda Escuchar Tiene que haber Cierta agitación De los posicionamientos Narcisísticos ¿No? Como que de alguna manera Tenemos que Salirnos del sí mismo Para entrar Digamos En el campo Vincular Y bueno Esto es Bastante difícil Justamente Cuando las pasiones Están fuera de cause Porque cada quien Digamos Está en lo suyo Pero bueno Yo creo que Quizás volviendo A la idea De cómo hacer Para resistir Este tiempo Para adaptarnos Yo creo que Bueno La escucha Digamos Tiene un lugar Demasiado importante ¿No? Si no hay escucha Yo creo que Lo que nos queda Digamos Es cada quien Viendo cómo resuelve Con su vida Porque la imagen Que me viene Es de puras personas Atomizadas Viendo cómo resuelven ¿No? Y esa imagen Me parece que es muy triste Es muy lamentable Para cerrar este punto ¿No? Acerca de Marilanger Y los grupos Quería traer Algo Que tú por ahí Mencionabas Y que me parece Que puede quizás Ampliar un poquito más Este punto Acerca de Qué hacer Digamos Con los desencuentros ¿No? Y tú decías Que Bueno Es una cosa Bastante técnica Pero seguramente Con la habilidad Que tú tienes Como maestra Lo vamos a traducir De nuevo Y fíjate Que tú decías Que la proyección De objetos Buenos En los otros Al mismo tiempo Que el deseo De reparar En ellos Lo que sienten Haber dañado Va permitiendo Una integración Grupal ¿No? Y este es otro punto Además de la escucha Que me parece Importantísimo ¿No? La proyección De objetos Buenos Por un lado Y el tema De la reparación Por otro Es lo que permite Un poco La integración Y bueno La integración Tiene mucho que ver Justamente Con lograr Darle un espacio A la experiencia Emocional De los miembros Que conformen Ese grupo Sea cual sea El grupo ¿Qué entendemos Por proyección De objetos buenos Lidia? Y a qué te refieres Cuando hablas De reparación Bueno Si lo queremos Entender así Bien Simplemente Es quizá Es devolverle Al otro Partes De ese sí mismo De él Diríamos ¿No? Que son buenas Por decirlo Con esta palabra Tan amplia ¿No? Que son buenas Y que a lo mejor El sujeto No tiene conciencia De eso O no les da El valor suficiente No se ha percibido De que tiene Aquellas partes buenas ¿No? Entonces es como Devolverle aquello Que produce Con su presencia O su discurso O con su forma De vincularse Y que es bueno Que produce O crecimiento O bienestar O afecto O cariño Y de lo cual Él no es consciente Pero sabes Que Lidia Es interesante Porque me parece Que tiene que darse Un doble movimiento Allí ¿No? Como por un lado El sujeto Que esté Digamos Dispuesto A reconocer Los aspectos buenos Del otro Por llamarlo De alguna manera Tiene que haber Vencido algo Del orgullo ¿No? Como para poder Dar ese paso Pensando un poco En que si es que Tiene deseo de repeorar Es porque algo Digamos De su narcisismo Quedó tocado ¿No? Y dice Bueno Tengo que hacer algo Porque para mí Esta otra persona Es importante Y se da allí Un movimiento Pero también Del otro lado Tendría que pasar algo Para recibir Un poco Esta reparación O este intento De reparación Entonces pensaba En el tema Del orgullo Que fue un poco Lo que La palabra Que me vino a la mente Pero no sé Si de pronto Lo podemos pensar Digamos En otra clave ¿No? No sé Que se te ocurre Pero pensaba Que algo Tiene que suceder De ambas partes No solamente Aquel que da el paso Sino que del otro lado Para que lo pueda recibir También tiene que suceder Consigo mismo Algo Fíjate que es curioso Porque yo Yo puedo Imaginarme más Esa posibilidad En grupo En grupo Porque es más Es más factible Que haya distintos Movimientos Y momentos En los cuales Te fijas El sujeto Va como Haciendo Por decir una palabra Bien Soes Digamos Como una sumatoria Transferencial De mucha gente Del grupo ¿Sí? Estoy pensando Incluso en ejemplos En algunas Experiencias Concretas Con alguna persona En especial En algún grupo ¿Sí? Que el grupo En un momento De la historia Del grupo Le devuelve Una imagen Muy querible De sí mismo Que para él Era absolutamente Inesperado Increíble Pero eso Tal como tú dices No fue posible Hasta que Él mismo Fue sufriendo Un proceso En el grupo Un proceso grupal De muchas sesiones En las cuales Pudo estar Como blandito Para poder Recibir eso Y pensarlo E ingresarlo En sí mismo Y que le produjiste Un cambio Claro Lo que yo te planteaba Es una situación De digamos De tensión Entre uno Y un otro ¿No? Entre dos personas Pero acá Los pares Me viene ahorita Una referencia De René Cáez ¿No? Acá los pares Digamos Tienen una participación Demasiado importante Porque justamente Los otros Pueden De alguna manera Servir Como para Señalar Algo que quizás El interventor No lo hace Pero que quizás Si lo hacen Los pares ¿No? Los sujetos En cuestión Si lo reciben ¿No? Porque es distinto Cuando los pares Dicen algo Que cuando lo dice El interventor Es muy lindo eso ¿Sabes? Que esa experiencia Es muy linda Porque es como Una especie De caleidoscopio Que se arma En el grupo Y que en un momento Se define En una imagen ¿No? Pero en la cual Uno está casi Como espectador Exacto Bueno Cuando llegue ese momento Es porque efectivamente El grupo Ha sido operativo Efectivamente El grupo ha logrado Hacer su tarea Que bueno Que de nuevo Volvemos a lo técnico ¿No? Que va más allá De lo que los convoca Que tiene que ver Justamente con resolver Cuestiones latentes Que permiten darle Un espacio O darle un lugar A aquello que los convoca ¿No? O sea Sea cual sea la tarea Se necesitan resolver Ciertas cuestiones Y esas cuestiones A veces Son justamente Fantasmáticas ¿No? Vinculares ¿No? Y que tienen que ver Con todo esto Que hemos ido diciendo A modo de ejemplo Porque sirve justamente Como para ilustrar Lo que estábamos Hablando antes ¿No? Así que Fíjate que Al final De este texto Tú decías que Que bueno Que el tema Que el tema del insight Es el objetivo ¿No? Que se busca Bueno Y esto por supuesto En relación a Marilanger ¿No? Que ella decía El insight Grupal Es lo que se busca O la restitución Depósito del Congreso Subjetiva Hacer algo Revista gradida Acá lo tienen Por si les interesa Es un libro Digamos colectivo Hay distintos escritos De distintos autores Y bueno Iba para esta Publicación Porque en esta publicación Que por cierto La pueden encontrar En formato digital En la página web De la Sociedad Chilena De Psicoanálisis En esta publicación Participó Lidia ¿No? Con un artículo Que se titula Tiempo de historia Tiempo de historicidad No sé si mencioné el año Es del 2012 Para recordar un poquito Lo que fue ese escrito Voy a compartir con ustedes Una cita De René Cáez ¿No? Que colocó Lidia En el encabezado Y que me parece Muy interesante ¿No? Para allí conversarlo Dice No hay grupo Ni institución Ni sociedad Sin memoria Sin trabajo De historización Las sociedades Que sostienen Las utopías mortíferas Rechazan la memoria Y la historicidad El no recuerdes No está aquí ordenado Por la represión Del error Del horror Sino por la anulación De la historia Y de la experiencia ¿Qué te pasa Mientras escuchas O mientras recuerdas De este escrito? Bueno, mira Primero Lo primero Que me pasa ¿No es cierto? Es que me vuelvo A impactar Por la maestría De cada eso Es un autor Que yo quisiera Poder Estudiar a fondo Con tranquilidad Te fija Me parece Un autor Extraordinario Y lo otro Que pienso Te fija Es que este problema De la memoria Y el problema De la historia Bueno, que está ligado Evidentemente A la historia Es algo que Toca muy Centralmente A Chile Es decir Chile es un país Herido Diría yo ¿No es cierto? Justamente En su historia En una historia Que aún No es reconocida Y te estoy Hablando De la historia No solo Que uno podría pensar No solo De la dictadura ¿No? De Pinochet Estoy hablando También del tiempo De la unidad popular Hay tantos mitos Hay tantos Decires Y tantos temas Que no se tocan Con fundamentos Con documentos Por ejemplo Acerca de lo que pasó Durante el tiempo De Salvador Allende ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Cómo fue Esa etapa? ¿Por qué nos dieron El golpe de Estado? O sea Esta Esta historia Está renegada Y está renegada Incluso Por los Por parte de partidos ¿No es cierto? Que fueron Instrumentos Bastante esenciales Principales ¿No? No está Totalmente Negada Pero no está Totalmente Presentada Como fue ¿Sí? Es como si De repente Dijeran Bueno Oh pobrecitos Como somos Nosotros Nos dieron Un golpe de Estado Terrible Torturaron a la gente Mataron tanto Que bla 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 ¿No? Están a veces En esta Típica lucha Muy legítima Sobre la defensa De los derechos humanos Pero Si ponemos el acento Solo en eso No se entiende Nada de la historia ¿Qué pasó En la unidad popular? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuánto tocamos Los intereses Más importantes Del país? ¿Por qué El imperialismo Norteamericano Puso su dedo Sobre nosotros Y decidió Matarnos? La gente sabe No sabe eso No sabe Qué pasó En la unidad popular Qué se hizo Hay mucha leyenda Mucho desprestigio Además ¿No? Pero Fíjate Si tú Bueno Tú no eres Un ser político Digamos De militancia política Yo sí lo soy Yo te podría decir No ha habido Un análisis Serio Público De los principales partidos Que constituyeron La unidad popular Partido comunista Y Partido socialista A fondo De los tres Diríamos Vértices Más importantes Del tiempo De la unidad popular El Partido socialista El Partido comunista Y Salvador Allende Son tres Son tres factores Fundamentales Que tienen que ver Y que inciden En esa historia ¿No? Entonces Cuando tú me Mencionas esto De la historia ¿No? Y que Para mí es un tema Muy Sensible Es un tema Muy 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 sensible Muy importante Porque Es de lo que Adolecemos En este país Este es un país Sin una historia Real Y una historia Ficticia Fíjate Lidia Que en este artículo Tú Mencionabas La diferencia Entre historia E historicidad ¿No? En alusión al título ¿No? Del ensayo Y En esta Definición Pues de la historia Tú decías que Para el historiador La historia Sería ese Acontecer En el tiempo Y el espacio Acerca de sucesos Humanos Sobre lo que Se construye Luego un relato Que puede ser Oficial o no Esto tiene Mucha relación Con lo que Estás diciendo Lo oficial Puede ser Justamente Portador De una memoria Que es perversa ¿No? Quería quizás Ahora a propósito De la distinción Entre historia E historicidad Ir a la otra Definición Tú decías Otro asunto Es el tema De la historicidad Que sería En esencia Lo verdaderamente Histórico Para el historiador La historicidad Sería O respondería Al sentido Del proceso En su conjunto Descubierto En una interpretación A posteriori A prescoop Decimos en psicoanálisis Que es difícil De captar Por el individuo En particular Es su presente Puntual ¿No? Y yo creo Que aquí Algo pues Podemos conectar Con lo que Estábamos hablando Acerca de lo grupal ¿No? Como que Para poder Historizar Porque la Historización Tal y como Lo entiendo En función De lo que Presentas En este artículo La historización Tiene que ver Justamente Con un ejercicio De pensar Tiene que ver Justamente Con De alguna manera Sí Ir a la historia Ir a la memoria Pero Con otros Parece que no es un ejercicio Solo individual Se necesita al menos Un testigo Se necesita al menos Un sujeto Otro Que te ayude A pensar ¿No? Y a elaborar Y en esa elaboración Justamente se produce Esto que tú mencionabas ¿No? Como un proceso De justamente De significación De lo vivido ¿No? Como que aparece algo Aparece un sentido Bueno Quería como Como escucharte Livia Acerca de Algo que Que para ti Es parece que Bueno Muy importante Que está relacionada Con el hecho de Pensando en la clínica En los que nos dedicamos A esto ¿No? De introducir El campo de lo social Dice Se exponen Cuestionamientos En torno a las relaciones Entre el saber psicoanalítico Y el de la historia ¿No? De modo de situar Una posición política Frente al trabajo clínico Y su vinculación Con lo social ¿No? Y ahí me parece que Bueno Estás haciendo allí Un gesto político Importantísimo ¿No? Porque estás proponiendo Digamos Una escucha Distinta Y bueno Ahí después Hacías referencia A Janine Pouillet ¿No? Traías allí Una cita En donde ella Menciona Cuál es la diferencia Entre quizás Dedicarnos a una clínica ¿No? En donde de pronto Nos interesa Solamente Digamos El tema De la relación Que hay Entre el padre Y el hijo ¿No? Pero dejando de lado Los acontecimientos Sociohistóricos Políticos Que de pronto Impactaron La subjetividad De ese padre ¿No? Y que al mismo tiempo Puede influir En la relación Que tiene Con su hijo ¿No? Entonces Pensemos un poquito Lidia ¿Por qué será importante De alguna manera Introducir Toda esta dimensión ¿No? Obviamente Ya lo hemos ido Diciendo ¿No? De distintas maneras Pero para De alguna manera Quizás Las personas Que se dedican Pues al tema Del psicoanálisis Que puedan ver La diferencia Y que puedan También entender Que no se trata De una militancia Política Tampoco al interior Del dispositivo Analítico ¿No? Que se trata De otra cosa Y que tiene También su técnica Que responde Quizás A una metapsicología Diferente También Una manera Distinta De entender La subjetividad Bueno Mira La verdad Es que esto Que yo traigo Que yo traigo Allí mencionado En el artículo Responde No solo A una postura Mía Digamos Una postura También de Kaj También de Freud ¿No? Freud También alude Aquello Cuando habla De Que el individuo No es sino Un eslabón ¿No? Un eslabón En una cadena Y podemos decir Una cadena Significante Que tiene que ver Con su familia Inmediata Pero eso implica Un lazo Y un vínculo social ¿Sí? Que lo determina O sea Lo constituye Como ser humano Entonces Cuando yo De alguna manera Estoy tratando De aludir A A una A una Resonancia Me perdona la palabra Que la repita tanto Pero a una Resonancia Histórica Dentro de la Escucha De la historia De un paciente Estoy tratando De decir Que ese es un paciente De una época Específica De un Que vive En un lugar Específico En la ciudad Que eso Tiene Significados Que nace En una familia Que tiene un lugar Social Político Y económico Fundamental Y que eso También determina Cómo fue educado Cómo fue educado Qué libertad Estuvo Con qué ropa Se vestía Qué permiso Estuvo Etcétera Etcétera O sea Es como Traer su Su Locus Inmediato Diríamos Que la familia Pero la familia En un instante Porque por ejemplo Si tú Conversas O atiendes A pacientes Que Tuvieron Su juventud De los 20 Adelante Durante la dictadura Es muy distinto Atender a una persona Que era De una población A atender A una persona De esa misma época Pero que vivía Allá en las condiciones Incluso Es muy distinto Según sea Su ideología política Aunque no sea No me estoy refiriendo A que sea militante No A nada de eso A sencillamente Cómo se explica La realidad Cómo se lo explica Cómo se explica El mundo En que vive Todos nos lo explicamos De alguna manera Uno pone en el énfasis En el político Otro en la La naturaleza En el clima O qué sé Bueno Pero todas esas cosas Están ¿No? Y hay algunas Que son más pesadas Tienen una mayor Determinación Depende Del tipo De vida Que tú Hayas vivido ¿No? Cómo lo hayas vivido Entonces cuando yo Aludo A que la clínica No puede Escuchar a un sujeto Como podríamos pensar En una escucha Psiquiátrica Claro No son gráficas Descriptivas Clasificatorias Claro Exactamente Y poco menos Que una historia Médica ¿De qué manera Conciben La subjetividad Dime? Fíjense que Lidia Bueno Una de las cosas Que menciona Hacia el cierre De este ensayo Es que el psiquismo Es portador De una memoria Individual Y social En la que Se sostiene La identidad Y las pertenencias Sociales Que es un poco Lo que he ido Diciendo hasta ahora El pasado Puede estar presente En el tiempo Psíquico Individual Pero en el ámbito Social Puede ser borrado Omitido Anulado Desaparecido Entre el tiempo Psíquico Y el tiempo Histórico Pueden haber Conexiones O desconexiones Compatibilidades O incompatibilidades Y me parece Que probablemente Podríamos decir Que el estallido Social Fue justamente Fruto De poner un límite A la política De negatoria A la indiferencia Frente a la desigualdad Y a los traumatismos Políticos y sociales Y fíjate que Hace poco Estuve En un encuentro Federal Y latinoamericano De vínculos Y psicoanálisis Y que fue organizado Por la Asociación Argentina De psicoterapia Psicoanalítica De grupo Y participó Allí En una mesa Marcelo Viñar Junto con Ana María Fernández Y bueno Una mesa Que titularon Voces de las Violencias En América Latina Fíjate que Marcelo Decía Lo siguiente En esta mesa El sobrecalentamiento Del presente Es parte De las violencias Del mundo De hoy El rescate De la memoria Es decisiva Y fundamental Para la Historización Por un lado Y también Por la construcción De futuro Por otro Luego Cerró Diciendo Que la Recuperación De la Continuidad Generacional En un Tiempo De ruptura Es la Clave Y esto Se relaciona Mucho No solo Con lo que Escribiste De lo que Hemos ido Hablando Acerca De este Artículo Del 2012 Sino 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 También Se relaciona Con algo Que Mencionó Rosa Jaitín En el Congreso Internacional De pareja y familia De psicoanálisis De pareja y familia En el año 2020 Y bueno Rosa Jaitín Decía Que En una Sociedad En la que El pasado Ha perdido Su poder Y esto Por supuesto Se relaciona Con lo que Está diciendo Marcelo Sobre el Sobre calentamiento Del presente A propósito Del contexto Actual Y en donde El futuro Es impredecible Los modelos Identitarios Refieren a un Presente Situacional Y contextual Lo valorado No es la Tradición Sino la Flexibilidad Y la adaptación Al cambio O sea Como que Hay que Resolver Hay que Resolver Y en ese Sentido De pronto Nos olvidamos De algo Del pasado La fractura Generacional Tiene Repercusiones Importantes Sobre la Afiliación Y el Proceso De Transmisión ¿Por qué Traigo Estos Autores? Traigo Estos Autores Porque Me parece Que hay Una Hay una Cierta Convergencia En relación A lo que Están Pensando Y a lo que Tú vienes Escribiendo Y lo que Hemos ido Hablando Hoy Y Bueno Justamente Como para Traer La importancia De la Historia Fíjate Que hace Tiempo Bueno Puse Un post En Facebook Que Yo decía El pasado Ha perdido Su poder ¿No? Y este El pasado Ha perdido Su poder Tenía que ver Justamente Con que Quedé Un poco Como con Resonancia De aquella Presentación De Rosa Jaitín Que me Hacía Sentido A propósito De lo que Pasó Con el Estallido Social En donde Justamente Digamos La sociedad Bueno Vino a Recordar Eso Que hay Que recordar La historia El pasado Es Importante Estábamos Hiper Detenidos En el Presente ¿No? Por eso Es que Había puesto Ese post Y que Tú decías Bueno ¿Será que Perdió Sentido Para ti? Yo bueno Lo voy a Conversar Lo voy a Conversar Con Livia En el Podcast Para que Se entienda Desde dónde Es que Lo había Mencionado Y para Mí Livia El tema De la Continuidad Es muy Importante Yo soy Una persona Por supuesto Como decías Tú Joven Pero De alguna Manera Yo Bueno Me parece Que estoy Como que Permiado Por Digamos Lo Lo Tradicional Y lo Nuevo De alguna Manera Me parece Que yo Bueno Quizás Por un Tema Digamos De Bueno De herencia De transmisión Para mí El tema De la Continuidad Es importante ¿No? Y sobre todo También ahora Si lo relacionamos Con mi presente A propósito Digamos De Mi Experiencia Migratoria Como que El tema De Establecer Vínculos En otro Lugar Que en un Principio Es ajeno Pero que Después Se vuelve Familiar Para mí Es fundamental Te digo Todo esto Hacia el Cierre del Episodio Porque Tú eres Una Persona Que Bueno Que me Fue en el 2008 Me diste Clase Fue Estés Mi Profesora Luego Digamos Con el Tiempo Nos fuimos Acercando Nos hicimos Amigos Ahora somos Como compañeros ¿No? De una Unidad De Investigación En grupos E instituciones Y me Parece Súper Significativo Bonito También Que Estés Presente En este Episodio Del podcast Que de alguna Manera Representa Un proyecto Para mí Nuevo ¿No? Es algo Que estoy Haciendo Hoy Pero que Es fruto De un Recorrido Atreverme A hacerlo Obviamente Necesitaba Digamos Cierta Cierta Experiencia ¿No? Y parte De esa Experiencia Digamos Tiene que ver Mucho No solamente Con una Formación Académica Formal Sino con Lo que Uno va Aprendiendo Del otro Y parte De ese Otro Social En este País Ha sido Tú ¿No? Entonces Por eso Me parece Importante Que Hayas Estado Porque Me parece Que Representas Un Tiempo Pasado Presente ¿No? De alguna Manera De esta Manera Quería Despedirme Lidia Agradeciéndote Tu participación En este Podcast También Agradecerte Porque te Hayas Atrevido ¿No? A exponerte En las Redes Sociales Con este Formato Que es Distinto Y bueno No sé Si querías Decir Algo Antes De Despedirnos Sí Mira Quería Decir Algo Pero Más Bien Es una Pregunta Una Pregunta Para T ¿Por qué Quisite Hacer Esto Todo El Programa No Conmigo Así Todo Para mí Era demasiado Importante Hacerlos Un poco Como lo Lo he ido Presentando Digamos En Algunos En Algunas Cápsulas ¿No? En donde Voy a Conocer Por qué El Proyecto ¿No? Y bueno Tiene Mucho Que ver Justamente Con la Necesidad De Darle Un Espacio Al Pensamiento ¿No? A la Reflexión En medio De un Tiempo Que es Arrasamiento Tiene Mucho Que ver También Con Seguir Encontrándome Estaban Difíciles ¿No? Era difícil Encontrarse Había otra Manera De Encontrarse Y es A través Del Medio Digital Para Encontrarme Con Personas Para Encontrarme Con Colegas Para Encontrarme Con Amigos Para Pensar No solamente El acontecer Actual Sino También Para Seguir Bueno Pensando Cuestiones Que están Relacionadas Con Que Que Tema Del Podcast Facilita Un poco Eso ¿No? Y bueno Creo yo Que es un Formato Que De Alguna Manera Bueno Es Actual Yo creo Que si Queremos Que Lo que Nosotros Hacemos Se Mantenga De Alguna Manera Vigente Tenemos Que Saber Adaptarnos ¿No? Un poco Como A los Tiempos Sin Perder Digamos Las Cuestiones Que son Importantes Relacionadas Con La Tradición Por eso Es Que Me Parece Que Articula Un Poquito Estas Dos Cosas Una Manera De Respondértela Obviamente Hay Otras Cosas También Que Te Podría Decir Pero Te Podría Compartir Con Una Cerveza Fuera De Cámaras En todo caso Te Felicito Porque Me Me Pareció Desde El Comienzo Un Lindo Espacio Y Te Lo Agradezco Además Porque Todos Lo Agradecemos Que Tú Hayas Tomado La Iniciativa De Abrir Este Espacio Te Lo Agradezco Harto No Por Mí Si No Te Lo Agradezco Por Tu Espacio Muchas Gracias Lidia De Esta Manera Damos Cierre A Este Nuevo Episodio Del Podcast La Palabra Y El Vínculo Nos Estamos Viendo La Próxima Semana Cuídense Mucho Que Estén Bien Chao Chao Las Historias Importan Importan Muchas Historias Las Historias Se han Utilizado Para Desposeer Y Calumniar Pero También Pueden Usarse Para Facultar Y Humanizar Pueden Quebrar La Dignidad De Un Pueblo Pero También Pueden Restaurarla Estamos Frente Al Surgimiento De Una Nueva Era El Mundo Nos Propone Cambiar La Manera De Pensarlo Aparecen Nuevas Palabras Otras Maneras De Nombrar Lo Que Sucede ¿Quién Está Exento De Pérdidas En El Mundo Contemporáneo Del Coronavirus No Es Lo Mismo Hablar De Cicatrización Del Alma Que Hablar De Elaboración En La Cultura En La Historia No Hay Amor Sin Escucha No Hay Política Sin Amor Necesitamos Testigos Para Convertir Las Pérdidas En Narración Necesitamos Hacer Hablar Los Silencios Del Presente Necesitamos Escuchar Las Palabras Que Quedaron En El Fondo De Los Corazones Necesitamos Politizar El Malestar Algo Nuevo Emerge Del Caos El Próximo Martes 17 De Agosto Inicia La Segunda Versión Del Taller De Lectura Y Discusión Rupturas Basado En La Primera Temporada Del Podcast La Palabra Y El Vínculo Si Quieres Tener Mayor Información E Incripciones Les dejo Impresiones De Personas Que Asistieron A La Primera Versión De Este Taller Quería Antes De Despedirnos Bueno Escuchar Un Poquito Sus Impresiones Fueron 16 Sesiones El Espacio Fue Completamente Experimental Se Nota Que Harta Harta Cabeza Y Harta Onda También En Pensar En Los Textos En La Posibilidad Como De Pensar También En Estas Nuevas Versiones Del Psicoanálisis Que Estaba El Espacio Del Taller La Lectura Y También Estaba El Podcast Entonces Habían Como Varias Cosas De Las Que Se Podía Agarrar A Mí Fue Muy Nuevo Como Acercarme A Algunos Autores Y Poder Pensar Sobre Todo Como Las Subjetividades De La Época Desde Muchísimo Tiempo No Volví A Contactar Con Contextos De Psicología Así Que Me Reconectó Con Un Lado De Mí Que Estaba Como Bastante Dormido Como En Un Rollo Exploratorio En Pandemia Eso Me Siente A mí Muy Reconfortado Encuentro Que Tenés Que Seguir Haciéndolo Ok Quise Darme Unos Minutos Más Para Agradecerles A Ustedes La Compañía Gracias Por Estar Allí Del Otro Lado De La Pantalla Recuerden Que Si Les Existen Personas Que Les Interese Este Contenido Pues Por Supuesto Compártanlo Con Ellos Recuerden Que Este Programa Es Patrocinado Por Global Mind Therapy Podemos Ayudar Que Es Una Consultora De Psicología Social Dedicada Al Abordaje De Los Grupos Equipos De Trabajos Y Comunidades Visiten La Página En Facebook O El Instagram Bajo El Arroba GMT Consultores Una Consultora De Psicología Social Trabaja Desde El Psicoanálisis Y Desde El Psicodrama Y De La Cual También Participo Ahora Si Nos Estamos Viendo Entonces La Próxima Semana Puedense Mucho Y Que Estén Bien Chao